Cuidado, mucho cuidado, que estás tomando por un rumbo equivocado. Cuidado, cuidado con tus mentiras que yo las puedo adivinar cuando me miras. Cuidado, mucho cuidado, que estoy de vuelta cuando tú ni has comenzado. Cuidado, cuidado, no estoy tan ciego para dejarte continuar con este juego. Cuidado, cuidado cuando me tengas que dejar a un lado. Piensa que el mundo seguirá mirando y alguna vez acabarás llorando. Cuidado, cuidado porque a tu vida me tendrás ligado. Cuidado, cuidado porque en tu mente yo estaré presente porque al volver inclinarás la frente. Cuidado, cuidado cuando me tengas que dejar a un lado. Cuidado, piensa que el mundo seguirá girando y alguna vez acabarás llorando. Cuidado, cuidado, cuidado porque a tu vida me tendrás ligado. Cuidado, cuidado porque en tu mente yo estaré presente porque al volver inclinarás la frente. Cuidado, cuidado porque en tu mente yo estaré presente.